A dosas lo tiene todo Pastelería Leti, date un gusto Presentan Meli, Beto Somos y seremos siempre amigos Y por siempre soñar Y aprender a cantar Y viajar a su mundo de diversión Hoy estoy muy triste Todas mis travesuras me las han descubierto Siempre que quiero hacer una maldad No me sale como la espero Debo hacer algo más grande A ver que estaría bien Pienso, pienso Lo que haré no se lo imaginan A ver déjame ir Gracias niños, los quiero mucho Nos vemos pronto ¿Quién eres tú? Ay déjame salir Ay a dónde me llevas Estrellita como está Está bien pesada Hasta parece que me traje a ping pong Y hasta pelos Ay sáquenme de aquí ¿Quién eres? Tú cállate Pero mira nada más La Beli jugando en el parque Mi plan está saliendo mucho mejor Que lo que imaginaba Ay sácame ¿Quién eres? Y tú cállate Que nadie podrá escucharte Nadie sabrá dónde estás Sin poner auxilio Reimita de los niños Ya sólo cantarás para mí Y nadie más Déjame irme por Beli Eh chiquillos Ahora sí no hagan trampa No hombre Beli Es que tú siempre te escondes ¿Quién sabe dónde? Que nunca te encontramos Ah pues es que hay que buscar escondites buenos Es que ella es muy inteligente Y se esconde muy bien Yo no sé dónde esconderme Miren ya sé ¿Qué les parece si primero yo cuento Y ustedes se esconden? Ándale está bien Está bien cuenta Hasta el mil Beli Sí Betónale Vayan a esconderse Mira yo me voy a aquel árbol ¿Sale? Sí no hagas trampa Ok Vámonos grupos Vámonos a escondernos Córrele Híjole Córrele 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 chiquillos Es esconderse todos Voy a contar eh No voy a ver eh Treinta Veintinueve Veintiocho Veintisiete Veintiséis Veinticinco Ahora sí ¡Ay! ¡Yo te atrapé! Lo siento ¡Ay! No hombre ya se tardó bastante Beli Hasta parece que contó hasta el mil Ya yo ya me rindo Sí yo también ya me rindo ¡Ay! ¡Ay! Espérate Miguelito ¡Me asustás! Es que ya se tardó mucho Beli Ya me quiero ir ¡Ay no! Sí es cierto Ya se tardó bastante ¡Uy! No me encontró nunca Beli ¿Dónde está? Pues no sé Pero esto se me está haciendo muy raro Igual y hasta ya se fue a la casa ¿No creen? Híjole no sé Pero qué extraño Ya me estoy preocupando ¡Ay no! Mejor vámonos a la casa A ver si está A lo mejor Y ya llegó Y está viendo películas Bueno está bien Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora sí Ya tengo a Tatiana Y a Beli Lo siento No tendrán a quien ver Solo cantarán para mí Ya no más videos Ya no más canciones Yo por eso No me quiero bañar No me quiero bañar No me quiero bañar Así cochino me voy a quedar ¡Dale Beto! Vamos a hablarle a la policía Porque estoy bien preocupado ¡Ay! Pero ¿Cómo o qué? Mira aquí dejo Beli Su teléfono Márcale, ándale A ver 01800 policía Ahí está Policía Policía No aparece en la Beli Se me hace que se fue de parranda No se crea Estábamos jugando A las escondidas Y ya no está ¡Ayúdenos por favor! Amable público Pedimos su colaboración Para encontrar el paradero De dos íconos de los niños Hemos recibido llamadas De ping pong Beto La patita Lulú Miguelito y Miguelita Hay reportes de haber Visto a un conejo Con un costal Seguiremos informando ¡Híjole! También desapareció Tatiana ¡Ayúdenos! Ya no voy a poder bailar la de Este es el baile De la ranita La ranita ¡Ayúdenos! 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 Yo ya no voy a poder escuchar la de No me quiero bañar ¡Ayúdenos! Pero también les apareció ¡Belly! ¡Hola! Ya no voy a poder cantar la de ¡Belly! ¡Beta! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Auxilia! ¡Socorro! ¡Me tienen atrapado! ¡Ay! ¡A mí también me atraparon! ¡Tengo mucho miedo! ¡Me atrapó un conejo malvado! ¿Un conejo malvado? ¡Sí! ¡Yo sé quién es! ¿Quién? ¡Es el conejo malapata! ¿Cómo? ¿Pero y quién es ese? ¿Pero tú quién eres? Mira, yo soy cantante para niños Me llamo Tatiana Y canto la de Estrellita, ¿cómo estás? Y también la de No me quiero bañar No me quiero bañar Y también la de Este es el baile De la ranita Brinca, brinca Y levanta la manita ¡Yo sé quién eres, Tatiana! ¡Ay, sí! Soy Tatiana Pero ¿Y tú quién eres? Yo soy Beli ¡La de Beli Beto! ¡No puede ser! También me la sé ¡Beli! ¡Beto! Somos y seremos siempre amigos ¡Beli! ¡Sí me conoces! ¡Beto! ¡Sí! ¡Qué me siento! ¡Ay, porque nos atraparon! ¡Dios mío! ¿Qué va a pasar? No te preocupes Yo sé quién nos va a salvar ¿Quién nos va a salvar? ¡Súper Beto! Pero ¿y cómo nos va a escuchar? Estamos aquí Pero bien lejos No sé ni dónde estamos Yo sé dónde estamos Estamos como 10 metros bajo tierra En un pozo O una madriguera O no sé qué sea Aquí donde vive el conejo ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, ya sé cómo le vamos a hablar! ¿Cómo? Porque tú tienes un moño mágico Y yo tengo una corona mágica ¿A poco mi moño es mágico? ¡Sí! ¡Vamos a unir nuestros poderes! ¡Querer es poder! ¿Sí? Ok, pues si tú dices Concéntrate, concéntrate Agarra tu moño Y yo agarro mi corona Una, dos, tres Ahora sí me van a cantar la canción que yo les pida Creo que me anda del baño Ahorita regreso No me tardo Con permiso ¡Un súper Beto! ¡Ay, sí nos escuchó! ¡Ay, aquí están! ¡Sácanos de aquí! ¡Ay, pero qué están haciendo aquí! ¡Nos atrapó el conejo Malapata! ¡Lo mire! ¡Ay! Yo siempre quería ir a tus conciertos ¡Yo también! ¿Al día 70? ¡Sí! ¡Ay, nos va a ir a ver! ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre! ¡Súper Beto! ¡Ay, qué bueno que llegaste! Sí nos escuchaste De nada, chiquillas Para eso estoy Para salvarlas Porque yo soy ¡Súper Beto! ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Tú qué haces aquí? ¡Alto, conejo! ¿Por qué te las llevaste? ¿Por qué las robaste? Porque yo no tengo amigos Y quería que me cantaran la canción de No me quiero bañar Solamente a mí Por eso, pero si querías la canción Pues hubieras ido de verlas al río 70 O a la arena Claro No tenías que robarnos Para que te cantáramos a ti solo ¿De veras? Tú si quieres tener amigos Simplemente búscanos Y vamos a ser tus amigas Pero siempre y cuando, conejo Te portes bien y te bañes Pero a mí no me gusta bañarme Pues, ¿cómo de que no? Claro que se va a bañar Sí, bañate, conejo Está bien, intentaré bañarme Si prometes bañarte Y portarte bien Las dos vamos a ser tus amigas ¿De veras? Sí ¿Prometido? Está bien Sí me voy a bañar Vaya a bañarse Prometido Chócala Chócala Ándale ¿Cómo de que no? Muy bien Váyanse a bañar Adiós Yo me voy a bañar Ahora sí, Super Beto ¿Nos puedes llevar a nuestras casas? Claro que sí Vámonos 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 Porque yo soy Super Beto Estuvo padrísimo Gracias, amiga Por invitarme Gracias a ti por aceptar Grabar un ratito con nosotros Una aventurita del show de Bel y Beto Muy divertido Nos divertimos mucho Súper divertida Súper accesible Gracias Y la verdad es que lo hemos disfrutado muchísimo Yo también Muchísimo Yo tenía nervios en mi panza Cuando te estábamos esperando De verdad Ay, qué bárbara Qué padre, muchas gracias Gracias a ti Qué padre Y a todo tu staff Claro que sí Yo me divertí mucho Tatiana, tú es muy bonita Ay, gracias Dale un beso, Pepo Besito Tatiana, queremos agradecerte De verdad muchísimo De todo corazón Que estés aquí con nosotros A ti Dinos cuál es tu canal de YouTube Oficial.tatiana Ahí me encuentro Y ahí encuentran todas las canciones Y todos los videos Y detrás de cámaras Y tatitips Y de todo De todo Bueno, síganos también En este canal de YouTube Que es Beli y Beto Oficial Si les gusta el video Denle manita arriba Compártanlo con todos sus amigos Y síganos en todas nuestras redes sociales Y comenten 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 Sí, en las redes sociales de Tatiana Que son Oficial.tatiana Y Beli Y Beli y Beto Oficial Gracias Nos vemos pronto Adiós Adiós Miren nada más Qué charolas Tan surtinas de hojarascas Para compartirlas Con toda la familia Pero si tu familia es muy grande Y les encanta Todo de pastelería Leti Puedes llegar Mira nada más Con el rollo Tradicional de cajeta Mmm Delicioso Así que tú ya sabes Lo que puedes compartir Con toda tu familia De pastelería ¡Leti! Y les da un gusto ¡Y viva México! En estas fiestas patrias Claro que sí Que no falte pastelería ¿Qué tal está Beli? ¿Qué tal está? Ay, qué sabroso Visita la tienda en línea De Beli y Beto Y adquiere los productos oficiales Para que vivas la gran diversión Beli Eres mi mejor amiga Beli Beto Beto Yo quiero jugar contigo Beto www.belibeto.com ¡Woohoo! Beto y yo Adosa Lo tiene todo Pastelería Leti Date un gusto Presentaron Estaron ¡Ados! Espero con salemas Ados